Buenos días. Siendo las 10.20 horas del día 11 de octubre del 2021, se da inicio a la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario general, perdón, al secretario regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenos días a todos, con su permiso, ciudadano presidente, compañeros regidores, procedemos a nombrar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves André. Presente. Rosabriana Reynoso Valera. Presente. Y el ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Muy bien. Son los alumnos, Jorge. Tenemos a la base de sede 10 regidores de los 10 integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Esquieto por, se declara bien con la sesión y varios los recuerdos de esta comisión. Se propone para el fin de la siguiente orden del día, por lo que los presentes secretarios, de la segunda orden del día, por lo que los presentes secretarios se ha olvidado en el que los presentes secretarios de la leyenda y la leyenda. de conformidad a la convocatoria emitida para tal evento en fecha 1 de octubre del año impuso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Izar González, secretario general, para que se analice, así como su posterior aprobación en la jornada electoral por motivo de la elección de la ley de las municipales quienes asistan a votar a la delegación correspondiente, su credencial director pertenezca a las acciones electorales que se analizan al presente escrito. Asimismo, se solicita de ser posible designar a los conciudadanos electores que van a participar y auxiliar en el desarrollo de dicha jornada electoral. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se analice, discuta y apruebe que la coordinación de inspección de reglamentos pase al organigrama de la Secretaría General de este municipio. Asimismo, una vez aprobado el presente punto, se solicite modificar el reglamento del artículo 104, numeral 6, del reglamento del gobierno de municipios de particular de Morelos, que dice. Punto número 6. Punto varios. Punto número 7. La usura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. A consideración, el orden del día. Les pido levantar sus manos y estar de acuerdo en aprobar los mantenidos en manos del día. Muchas gracias, señor presidente. Vamos al siguiente punto, adelante. Por su permiso, señor presidente. Pasamos al punto número 3. Lo que viene siendo, revisión de expedientes de los aspirantes a la candidatura para delegados municipales, lo anterior de conformidad a la comunicatoria y a la impida para tal evento y fecha 1 de octubre del año 15. Muchas gracias, secretario. Por protección de datos personales, no se sacan copias de los expedientes de los aspirantes a delegado. No sé si quieren que ampliamos, puede ser varias dinámicas, una que los pasemos para que cada quien nos revise o que nombremos tres personas que estén aquí y revisen. No, sí, 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 pues lo estoy mencionando antes de… Tu micrófono, mi hija, porque están grabando. Sí, considero importante que se nos den a conocer los nombres de los participantes. Vamos a pasar a la revisión de todos los documentos, regidora. Muy bien, gracias. Les comparto simplemente la dinámica de cómo vamos a revisar los documentos. ¿Quieren que pasemos uno por uno o quieren que los exponemos aquí y luego que cada quien quiera revisar lo que los pueda revisar? Sí, sugiero que se dé lectura de cuántos fueron los que mostraron interés y trajeron sus documentos y ya una vez, claro que tenemos la obligación de revisar todos y cada uno de los expedientes, pero habrá quien no quiera, entonces que esté a disposición del que quiere revisar los de uno por uno. Muy bien, entonces exponemos uno por uno y alguien que quiera revisarlo uno por uno que lo puede hacer también. Gracias. Adelante, secretario. Vamos revisando documentos por documentos, nada más para decir lo que está a cada quien. Muy bien, con su permiso, señor presidente. A continuación, estoy de lectura a la lista de personas que se registraron para contender por la delegación de Comatlan de Guerrero. Está el ciudadano Jota de Jesús Mendoza Márquez, el ciudadano Saúl Márquez Vázquez, el ciudadano José León García, el ciudadano Miguel González Ramírez, el ciudadano Juan Luis Gómez Vázquez, el ciudadano Francisco José León Páez y el ciudadano Salvador Nuño Lóevalos. Son siete interesados. Aquí están nuestros documentos. No sé si gusta Конечно, no sé si gusta el que se lo comento. Entonces, empezamos con el ciudadano J. de Jesús Mendoza Márquez, que dentro de la documentación está... Yo creo que ya fueron revisados previamente, que todos estén completos. Ah, ok. Que se mencione nada más si les falta o no les falta algún requisito. Sí, para obviarlo, nada más señalar a fulano los completó, sultano, le falta tal. Ya está. Presidente, todos funcionan con los requisitos, excepto el tema de cómo comprobar los tres años de residencia en su municipio, bajo protesta de decir verdad, manifestaron cuando entregaron los documentos, que son residentes de dicha delegación. Pero todos, como dice la convocatoria, cumplieron con los requisitos. Como usted decida, usted preside. Bueno, pues, si queríamos, pero es una opción para que los penales de los detalles, no cargamos con los más. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, está el currículum de J. de Jesús Mendoza Márquez. Está aquí la carta de los no antecedentes penales. También se encuentra constancia de la sanción administrativa. Está en constancia de situación fiscal. RFC. Está un comprobante de domicilio de EAS TEPA, domiciliado en la misma delegación. También un comprobante de domicilio de Comisión Federal de Electricidad. Está en la licencia de chofer. Fíjate. Vigente hasta el 2023. Está también la gerencial del INE. También el acta de nacimiento. Y la turma. De J. de Jesús Mendoza Márquez. Una vez, les comento que está presente el secretario de la Secretaría de Ayuntamiento como invitado. También la apoya a esta emisión. Debe lo que, pues, él fue el que está llevando todo el proceso de recepción de documentos. La persona. ¿Qué tal, señor Mendoza 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 Mendoza? La licencia de datos en San Francisco. La licencia de donantes penales. Acta administrativa de no sancion… La licencia de no sancion administrativa. Acta de nacimiento. La licencia de donantes. Está también la CUR y la licencia de conducir, con vigencia de hasta el año 2015. Continuamos con el llamado Saúl Pós y León García. Está su currículum, el acta de no antecedentes penales, la circunstancia administrativa, el acta de nacimiento, la CUR, el comproacte del domicilio, el Ticomatlán, la Comisión Federal de Electricidad, la licencia de licencia de chofer, con vigencia... ¿Nos pueden leer la sección de la licencia de licencia de licencia de licencia? ¿Nos pueden leer la sección de licencia de licencia? La licencia de comisión tiene vigencia a julio del dos mil veintiuno. ¿Es que ya está? ¿Vencida? No, pero sigue siendo que esté vencida. La licencia de manejo vigente a la licencia de la licencia de la licencia de la licencia de la licencia. Si gustan, ¿no? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿El gobierno? No, no. Digo, ¿se tiene la convocatoria siguiente? El gobierno de FESC. ¿Lo crees? El gobierno de los centros de salud. A continuación, pasamos a los documentos del... ¿Cuál es el trabajo? ¿Puedo leer la sección? Miguel González. ¿Está bien? Ah, bien. ¿Y el INE también hay que hacer que esté vigente? ¿En la que dura más una tasa? ¿Está en el mil veintiocho? ¿La del instituto? ¿La que está provocada? No, la de... Bueno, perdón. La de chofer. La sección es la 23.95. Sí. ¿Está bien? ¿Y de este otro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, 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 sí. No, la sección es la de chofer o Gracias. 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 ¿Están completos los documentos de él? Sí, perfecto. A continuación, los documentos de el ciudadano Juan Luis Borges Vázquez presenta su currículum. Carta de don de excedentes penales. Gracias. Gracias. Comprobante de los residuos de la CNPE. La credencial del INE con vigencia del 2021 de la sección 2395. La CURP, la presencia de conducir con vigencia, al 7 de octubre del 2019. La presencia de nuevos sanciones administrativas. Gracias. ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia? ¿Pasamos a la siguiente delegación? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia? ¿De qué forma a Juan Luis le falta la vigencia de la licencia de la licencia de la licencia? Sí, por eso. Sí, por eso. La de inicio es del 19, son por 5 años, ¿no? ¿De qué forma? la credencial de lector con la sección 2375 domiciliado en San José de Gracia y la vigencia al 2029 y la son los documentos que presentan a continuación los documentos presentados por el ciudadano Daniel Ivana Martínez Flores presenta a su publico de Comatlán a Salvador Muñoz López donde falta la sección está bien con la sección ¡Gracias! 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 Sí, igual si pueden checarlo por ahí, que se haya quedado por ahí, porque no recuerdo la verdad. ¡Gracias! ¡Continuamos, ¿no? Continuamos con los documentos presentados por el ciudadano Daniel Iván Martínez, dueño de la delegación de San José de Gracia. También presentó su carta de no antecedentes penales, su copia de la licencia de conducir con la vigencia hasta el 2025. ¿Es todo lo que presentó esta persona? ¿Le falta el documento? ¿Falta? Sí, de acuerdo, el documento es que le falta. A ver, currículum vital. Presidente, si digo, como propuesta, si quieren voy leyendo, porque se solicitó. Sí, claro, yo creo que eso es importante. Sí, lo vamos a usar, ¿no? Ajá. Si sea ciudadano mexicano, no hay ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ferencial de lector. ¿Con datos de la licencia de lector Miguel y que pertenezco a las secciones electorales? Sección 2375, San José de Gracia, con vigencia al 2027. ¿Se han personas desconocidas de la prioridad de la moralidad? ¿No han sido condenados por delito de los hombres? ¿No han sido condenados por delito de los hombres? Sí, sí. ¿Qué es lo que se ha presentado? ¿No han sido condenados por delito de los hombres? No han sido condenados por delito de los hombres. ¿No han sido condenados por delito de los hombres? no más manifestado es bajo protesta decir la verdad pero no lo especifica la convocatoria que tenga que ser ese documento Exactamente, por eso manifestaron todos en su momento, bajo punto de residencia. Sí, señor Pacho, ¿pueden ver, por favor, haber recibido la delegación al menos tres años anteriores a la elección? Haber recibido, sin ninguna constancia. De residencia. De residencia. Pero igual, ¿podemos subiar a la ciudad y a la presentación de los secretarios le hicieron... Eso ha escrito. Pero sí, ¿lo han debido a usted? Todos, todos, al presentar sus documentos, todos... Todos sometieron esa constancia. Yo no me había la obligación de decirles yo, tú sí sácalo, tú no sácalo, no más manifestaron, digo, cuando se recibieron los documentos, bajo protesta, decir verdad que sí residen. Pero nadie me la solicitó como tal, la constancia. A la secretaría. Porque vuelve a tener su credencia para votar y no votar... Y vivían en el lugar. Y no vivían en el lugar. Pero si nadie lo presentó, podemos obviar ese punto. Yo estoy en la mejor situación, igual, con la gente de todos. Y si se debe, se debe ligar al momento de la delegada. Yo creo que sí se puede, porque sí lo menciona, pero no lo especifica que tenga que ser ese documento. Yo considero que sí debería obviarse, porque ¿qué te piden aquí para que tú puedas tener tu constancia de residencia? Dos fotografías, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. No, acta de nacimiento, no. ¿Y ya? O sea... Pero no, no, ni testigos, piden. Si tú pides ahorita una constancia de residencia con tu comprobante de domicilio, tienes. Muchas gracias. Los comprobantes de domicilio están a tu nombre, y ahora sí se las expiran, ¿verdad? Sí. ¿No sería motivo de la situación? No. Sí, ahora de demostrar la residencia. Pero yo, doctor Gómez, subí a ese punto. Sí, yo también estoy de acuerdo por esa razón. Gracias. El siguiente punto es que fue con licencia de manejo vigente a la brecha. Hasta el 2025. No habéis sido inalimentada para desempeñar un cumpleo de medicina pública. Y ya están bien. Es que de igual, tampoco nadie presentó algunos. Y si están presentando las documentos. Aparitaba, y todos los demás de los Estados Unidos. Es que no todos han presentado los mismos documentos, por ejemplo. Es que deberíamos como más bien tener, no sé, el listado de los documentos y ir chiquiendo quién sí tiene todo y quién no. Esa constancia, ¿es de que no sigo detenido o qué? Es la constancia administrativa que tramitas con tu RPC o de líneas y te imprime la... El mismo sistema. Cuando hay una sanción administrativa, ¿cómo hay en la violación? Te imprime con esto, ¿verdad? Esa no es la verdad. Esa es la constancia, es la parte de las ciencias generales. Esa es la constancia de un cobre. Pero si hay más precedentes de que lo inalimentaban, no se va a dar. Perdón, ¿alguien está registrando qué documento? ¿Le falta a cada quien algún concentrado? Porque luego, si lo dejamos en la memoria, vamos a ir a ver quién los cumplió, quién no los cumplió. Así como lo estamos haciendo, así como lo estamos haciendo, así como lo está mencionado, punto por punto, lo podemos acercar. Ok. Pero, ¿tú lo estás haciendo? Sí. Ok. ¿Ese documento entonces no está? De constancia, el documento no viene, aquí lo que solicita es no haber sido inhabilitado para desempeñar un cargo, empleo o comisión pública. Igual, vamos a lo mismo, no te... Sí. Pero es el... Si yo creo, por ejemplo, la acción de menos, el debate que yo ponía con el tema de la memoria. Es que sí, ¿quién lo puede acercar? 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 Bueno, yo creo que si están de acuerdo con los otros perfiles, si llegan desde el documento completo, aquí hay dos cosas, una es no cumplir con las vigencias en la licencia, pues que eso sí no se puede acreditar o pasar para rápido. Bueno, y la salvedad de algún documento, si están de acuerdo, a lo mejor esa damos un periodo. Yo lo que propongo es, terminemos de revisar, y si hay tres que juntan con todos, si hay quien, por ejemplo, como lo de que nadie presente ese documento, pues entonces votamos para retirarlo. Si nada más hubiera dado, o sea, a ver qué documento se le perdona a quien, pero si hay tres, no se le daría a su vida. Exacto. A ver, entonces, entonces, bueno, ese documento no está. ¿Quién sigue? El regidor. No tenía el parentesco, se fue a lo que le llamaba la línea conlaterale, el línea mecánica, la misericordia, la seguridad, se fue a lo que se fue grabando el mismo de los miembros de la libertad. Ahí también es la constancia. Es bajo protesto. Es bajo protesto, ¿no? Pero eso es expectivo, porque algunos sí bajo protesto y otros no. Pero eso para mínimo bajo protesto, porque tengo pruebas que no tienen parentesas. pero igual yo creo que no es necesario documento, ¿por qué? porque por ejemplo nosotros que fuimos candidatos nos dicen, no ser este, no haber sido juez, magistrado integrante del Poder Judicial una serie de candados que no tuvimos que haber comprobado o sea, no nos dijeron a ver, trae el documento del Poder Judicial donde no fuiste o sea, es obviarlo pero en el camino si nosotros vemos que si tiene parentesco, pues entonces ya no puede ser candidato ay, como estuvo el instituto no creo electoral organizando las elecciones entonces este, pero bueno este no es un requisito menos que se comprobe ¿médico? ¿quién sigue? muy bien, con su permiso ciudadano presidente a continuación presentamos la documentación que hizo llegar a la Secretaría General de la Secretaría General presenta su currículo si quieres, hacemos el check list ¿cúntico, por favor? currículo vital Ser ciudadano de Cámara que han ejercido sus derechos de civil y político. Constancia de elector. No, vigencia está en el 2027 de la sección 2373, ubicada en la localidad de San José de Gracia. Ser persona de reconocida propiedad inmoralidad, va a recibir un ordenado por el equipo de dos. Estar la carta de no antecedentes penales. Tener su domicilio en el territorio de la delegación. Tomarte el domicilio de Azteca de Ricardo de San José de Gracia. Haber recibido una delegación a menos de tres años anteriormente a la elección. Vamos a decir que cuente con licencia de manejo vigente a la fecha. Licencia de conducir. Licencia de 2025. No es signo de habitado para decidir aplicar el empleo de la comisión. No va a estar. No va a estar ese documento. La de no sanción. La de no administrativa no está. Serían todos. ¿Otros documentos de no sanción? Sí. Gracias. 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 Nadie va a necesitar lo de Gio, Gio, Letzi Esa es el pariente de Juli Por el nombre nomás Te creas Es broma Y a continuación presentamos los documentos Del ciudadano José Álvaro Gutiérrez Valle Aquí está su currículum Aquí se encuentra el acta de nacimiento En la CUR De la sección 23-23 De la localidad de San José de Gracia Aquí se encuentra la carta de no antecedentes penales En el su domicilio en el selectorio de la delegación Me presenta el recibido telefónico de teléfonos de México Con un domicilio en la localidad de San José de Gracia Haber sido recibido en la delegación a los tres años anteriores a la elección Bueno, no recién empezaron Que cuente con licencia de manes vigente a la fecha Licencia de conducir con vigencia al año 2025 Presenta la constancia de no sancionar Y no tener parientes con la de menos de la elección El otro documento que ha contado es el mismo, ¿no? Sí Los mismos Sí, a continuación Los documentos presentados por el ciudadano Juan Pablo González Flores Es su currículum Bien, está su currículum ¿Qué? El señor Dán, en Cámara de Servicios de Derechos Civiles y Políticos Presenta su acta de nacimiento Contando con licencia de electo vigente y la elección electoral de la delegación Vigencia hasta el año 2029 Y de la sección 2375 De la localidad de San José de Cáceres En el segundo domicilio en el territorio de la delegación ¿Eso es otro? No viene con probante de domicilio Justamente su credencial de electo con el domicilio de ese local No presenta un presenio de formato Si el persona de la policía de movilidad Ha sido condenado por todos los dos Aquí está la constancia de no antecedentes penales A ver si tiene la delegación a menos de tres años No presenta No presenta Que cuente con licencia de manejo vigente a la mesa Presencia de conocir Con fecha de vigencia tal 15 de junio del 2021 No presenta No presenta No presenta No haber sido inhabilitado Para buscar empleo Y presenta La constancia de no sancionar administrativa Y finalmente No tener parte Es todo Gracias Pero Pancho ¿Puedes dar lectura otra vez Al ¿Cómo especifica La conformante de domicilio? Al domicilio dice Tener su domicilio En el territorio de la delegación Bueno Eso es bajo criterio Por la credencial Tiene un domicilio En el territorio De la Claro Yo creo que Como dice El charro Que puede tener Subicina Y no vivir ahí Exacto Y además Aclarando nada más Que de todas formas La credencial La La licencia No está No está vigente Y además Que los demás ciudadanos Han presentado Su comprobante de domicilio ¿Quién es? ¿Quién es? Yo creo que ahí no podemos tener Un criterio De aquí en sí Y aquí no ¿Quién presente completo? Pablo González Torres Adelante Presentamos los documentos De el ciudadano Miguel Ángel Escoto Muñoz Su culto vital Se cuenta su currículum Ser ciudadano mexicano Que hay un ejercicio Cinturón Está Su acta de nacimiento Y su cur Contra Conferencial de elector Vigente De la sección Conferencial de elector Convigencia En el año Dos mil veintiséis De la sección Veintitrés Setenta y tres De San José de Graciela En persona De reconocido Comitado De inmoralidad No ha sido Condenado Convigencia Los dos Los dos Presenta la carta De no descendientes Penales De cinco de octubre De dos mil veintiuno En el municipio En el territorio De la delegación Comprobante De domicilio De CFE Con domicilio En la delegación De San José de Graciela Haber decidido La delegación Hace tres años Que cuente Con licencia De manejo Vigente A la fecha Licencia De conducir Con vigencia Al cuatro De enero Del dos mil veintiuno ¿De dos mil veintiuno? ¿De dos mil veintiuno? Sí Sí ¿De dos mil veintiuno? No haber sido invitado Para desempeñar Un cargo público Presenta la constancia De no sanción De la delegación De la delegación De los mil veintiuno De los mil veintiuno No estamos con todos los requisitos De los requisitos De los requisitos De su turismo De su currículum hurmita Pues entra su currículum hurmita Se cierra Que se necesita en el Acta de Nacimiento. Contato de Cerencial de Elector Vigencia y de la Sección de la Delegación. Cerencial de Elector Vigencia 2024 de la Sección 2373, ubicada en San José de Gracia. Se en persona de reconocida promedio a la modalidad, con el sitio dominado por el tipo de rojo. Él presenta su carta de normas de salientes comunales, del 6 de octubre del 2021. En el municipio del territorio de la Delegación. Se presenta el probante del municipio del recibo de CFN. Había recibido la Delegación, a menos de tres años, que cuente con licencia de manejo vigente a la empresa. Licencia de conducir del vencimiento al 2023. No haber sido un aplicado para desempeñar un cargo, empleo o comisión pública. Y no haber cuarentena. ¿Faltó cuál documento? La sanción. La sanción es el día de hoy. Son la totalidad de documentos presentados por la interesada del delegado de San José de Gracia. Gracias. Continuamos. A continuación, les presento los elementos de los interesados en participar para ser delegados en la Delegación de Mezcala de los Romero. Además, somos dos interesados, el ciudadano Fermín Guadalupe Romero Saltiva y el ciudadano Rito Estrada Reynoso. Comenzamos con cuatro. A continuación, los documentos del ciudadano Fermín Guadalupe Romero Saltiva. Su currículum. Aquí está su currículum. El ciudadano mexicano, en el oficio de los interesados. Presenta su acta de nacimiento. Así como la currículum. Con tal, vencial de lector vigente. En la elección. Vencial de lector. Con vencimiento hasta el 2014. Sección 2367. En el domicilio de Mezcala. ¿Ces personas reconocidas por unidad inmoralidad? Presenta la compasión de los interesados penales. Fecha 5 de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre. En el domicilio de la delegación. Presenta recibo de la Junta Local de Agua Portable. Con homicilio de Mezcala de los Romero. Haber decidido la delegación a menos tres años. Presenta compasión de resiliencia. ¿No? ¿No me haces de producir? Sí. Con fecha de 5 de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre. Que cuente con licencia de manejo vigente a la fecha. Sonido. El sitio solicitó la constancia de recibir. Licencia de manejo de convicilio con vigencia a 2024. Y presenta la constancia de no sanción administrativa. Es el único que presenta. Y no tener parentesco. Se ha quedado ahí en el programa. Es el único que presenta la constancia de residencia. Continuamos con el... Presenta su acta de nacimiento y su FUR. Conta la constancia de lector vigente y de la sección de Mezcala. Mi credencial de lector con vigencia hasta el dos mil veintiuno. No dice... No dice... No dice... La sección. Y la sección es la veintitrés sesenta y siete. En la localidad de Mezcala. Se ha quedado ahí en la localidad de Mezcala. ¿Domicidio de la Junta Local de Agua Potable? ¿Con un domicidio en la localidad de Mezcala? Sí. ¿Habrá recibido la de la elección de la elección de la elección? No lo presento. ¿Que cuente con licencia de manejo de vigencia a la elección? ¿Que me dice que se llama la elección? Licencia de conducir con vigencia del año 2022. No, a ver si me han invitado para desempeñar un cargo de empleo. La constancia de no hacer una administrativa. Y no necesito un alcalde del ayuntamiento. Por favor, la carta de la policía. Por favor, la carta de la policía. La carta de la policía. Gracias. ¿Eso estarían todos los interesados de la delegación de Pegueros? Sí, adelante. A continuación, los interesados de la delegación de Pegueros. Los ciudadanos José Luis Ulloa García y el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas. El primero es el ciudadano José Luis Ulloa García. Presentó su currículo. El ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas. El ciudadano Luis Enrique Mariscal. Gracias. Gracias. Yo creo que sí es importante especificar porque qué tal que los siete, los ocho interesados les falte el mismo documento. No sabemos. Pero si les falta la diferencia para votar, es un requisito. Ah, claro. Es que normalmente a todos les ha faltado uno y a algunos dos cosas. Observando a los tres, a los que les ha faltado. Si exista constancia, no pido posibilidad de participar en los que nosotros hayamos decidido que la opción del orden de un, con lo que le hicimos. Sí, sí, sí. Es un plan. Ahorita, hasta el momento le falta el acta de nacimiento. La regencia del rector vigente y de la sección de Nascar. Regencia del rector, vigencia del 2031. Pegueros. A verla, Delegación 2365 de la localidad de Pegueros. Se ha empezado a reconocer la improbidad de inmoralidad. Ahora es imponente. Constancia de no antecedentes penales de fecha 5 de octubre de 2021. Delegación de domicilio en el territorio de la delegación Pegueros. ¿Comprobante de domicilio o ubicado en la localidad de Pegueros? ¿Habrá recibido en la delegación a menos tres años anteriores de evaluación? No, 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 no. ¿Y el encuentro con licencia de manejo vigente de la rectora? Licencia de conducir con vigencia al año 2025. ¿No ha recibido inhabilitado para desempeñar un cambio de domicilio pública? Constancia de no sanciones administrativas. Igual, no tiene paréntesis, no hay un interés también. No, no tiene paréntesis, no hay un interés también. Sedencial de elector con vigencia al año 2029 de la sección 2366 de la localidad de Pegueros. ¿Se en persona de reconocida un poquito a la subacidad? No, no es incominable. Constancia de no antecedentes penales del 5 de octubre de 2021. ¿Es el homicidio en el territorio de la delegación? No, no tiene paréntesis, no hay un interés también. También es tres años anteriores a la delegación. No presenta carta de resiliencia. ¿Qué es el juicio de conducir con vigencia al año 2022? No recibir inhabilitado para desempeñar un cambio de promisión pública. Estancia de no sanciones administrativas. Acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Continuamos con la delegación de Capilla de Guadalupe, a la cual se inscribieron la ciudadana Luzarelli, Trujillo Gómez, Coel Franco Franco, Juan Antonio Galván Barba, Martín Navarro Morales y Diego Adán de la Torre de Mendoza. Iniciamos con Luzarelli, Trujillo Gómez, presenta su currículum. ¿Qué es lo único que presenta? ¿Es la currícula? ¿No tiene más documentos? ¿Es la currícula? ¿Es la currícula? Bien, bien. Tengo el de Diego Adán de la Torre de Mendoza. ¿Su currículum? ¿Presenta su currículum? ¿Presenta? ¿Es la currícula? ¿Es la currícula? ¿Es la currícula? ¿Es la currícula de nacimiento? ¿Cuánto? ¿Contacto de la licencia de elector vigente? ¿Y de la sección? ¿Credencial de elector con vigencia en 2022 de la sección 2370 de la maturidad de Capilla de Guadalupe? ¿Es la currícula de la ciudad de Guadalupe o ha sido condenada por un delito doloso? ¿Es la currícula de nacimiento? Vigencia del año 2025. No sé quién era visitado, pero si tenía un caso, yo, o unión pública. Tiene constancia de una sanción administrativa. No tenía parentesco. ¿Está teniendo las plantas de edad? ¿Está teniendo las plantas de edad? ¿Es la currícula de nacimiento? 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 Carta de nacimiento. Carta de nacimiento. Y CURT. Carta de nacimiento. Carta de nacimiento. Carta de nacimiento. Carta de nacimiento. El comprobante de domicilio, la licencia de manejo vencida y se haga la constancia. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. No presenta su carta de nacimiento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. La constancia de no sancionada administrativa, si me la presento. Sancion administrativa. Los documentos presentados por los interesados de la delegación de Capilla de Milpillas. A los interesados de Capilla de Milpillas. Raúl Arias Cervantes, Francisco Javier Medina Mendoza, José Antonio Inigue Serrano y Martínez Leodoro Reynaga Campos. Y hay aquí otros documentos. Están aquí otros documentos de Ramona González. Es de Pegueros. Bueno, ahorita damos lectura. Este es de Pegueros. No está anotado acá. ¿Y otros? ¿Cuándo van recibidos? Esos... ¿Por qué no están en el...? Hola. ¿Quién no recibió? Esto es... No están en la Secretaría General, pero no pasaron por la Oficialía de Partes. Se da por hecho que no es un parte. No está seguido recibido. No están. Digo, no están acá. ¿En qué fecha? Muy bien, en la Oficialía de Partes. ¿Dónde los dejaron? ¿En su área? No, en la Oficialía no. ¿Y dónde dejaron? Ahí en la Secretaría. ¿Por qué en el Blas? No tenía la carpeta. Pero... ¿Qué sabes de las competencias? ¿Qué sabes de las competencias? ¿Qué sabes de las competencias? No, no. Muy bien. No cumplieron el tiempo. No cumplieron el tiempo. Decía que tenía que entregarlos contigo. ¿Con tiempo? Contigo. ¿Conmigo? Hay Oficialía de Partes, pero llegaron después de la fecha. Por eso no se les... Ah, no. No cumplieron el tiempo. No cumplieron el tiempo. Ya no. ¿Qué se debe especificar? No son funcionalistas. ¿Qué se debe especificar para saber qué contigo? Que sí llegaron, pero no a tiempo. No a tiempo. No a tiempo. Y se dejaron en Secretaría. A continuación, los documentos de la Ciudadana Raúl Arias Cervantes, Partida de Milpillas. Currículo, currículo unite. ¿Qué se ha dado en el campo? Harta de Nacimiento y Cur. Judicial de lector, vigencia y de la sección electoral de la depresión. Judicial de lector, vigencia en 2031 de la localidad de Capilla de Milpillas. Judicial de lector, vigencia y de la sección electoral de la depresión. Cuéntenos, vigencia y de la sección electoral de la depresión. Constancia de los noticias, eventos penales. En el suficientemente en el territorio de la delegación. Concibo telefónico. Con nombre de la localidad de Capilla de Milpillas. Haber recibido la delegación a los tres años. No vine en la cata de los escépticos. ¿Se cuenta con licencia de manejo vigencia y a la fecha? Licencia de conducir con vigencia 2023. ¿Habrá signo de ahorita para señalar un cargo de la oposición pública? Conjancia de no sancionar administrativa de fecha 6 de octubre. ¿Y dónde tiene la imprensión? Bueno, me pregunto a todos los que quieran. ¿Qué hagan completo? ¿Qué hagan completo? A continuación los documentos presentados por el ciudadano Francisco Javier Medina Mendoza. ¿Su currículum vite? Sí, ya ha sido la imprensión. Presenta el CUR. Nada más. Fidencial de lector. Fidencial de lector. Vigencia del año 2021 de la sección 2389 de la localidad de Capilla de Villas. ¿Se ha empezado a proceder con vigencia 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 con vigencia? ¿Con constancia de no antecedentes de fecha 5 de octubre de 2021? ¿Tenía su domicilio en el territorio de la delegación? ¿Domicilio? ¿Comprante de domicilio de CFE? ¿De la localidad de Capilla de Villas? ¿Habrá recibido la delegación a menos de tres años antes de la elección? ¿No presenta carta de residencia? ¿Se encuentra con vigencia con vigencia? ¿Licencia de conducir con vigencia el año 2023? ¿No presenta carta de consuelo de la comisión? ¿No presenta? ¿Se encuentra con vigencia con vigencia con vigencia con vigencia? ¿Eso? Francisco Javier Medina Mendoza. ¿Faltan documentos de no sancionada de iniciativa? Gracias. Presidencial de elector con vigencia en el año 2025 de la sección 2389 de la localidad de Capilla de Milpillas. ¿Qué es la presidencia de la comunidad sexualidad? ¿No ha sido condenado por el doctor Orozco? Con constancia de no antecedentes canales de fecha 5 de octubre de 2021. ¿Ha sido decidido la delegación a los tres años? No presenta constancia de residencia. ¿Licencia de manejo vigente? ¿Licencia con vigencia en el año 2023? No presenta constancia de no antecedentes canales de fecha 5 de octubre de 2021. No presenta el documento que lo haga. ¿No faltó? ¿No faltó? Igual faltó la constancia de no antecedentes canales de fecha 5 de octubre de 2021. La que faltó y la que faltó documentos que antes. Residencia de la iglesia. A continuación, los documentos presentados por el ciudadano Martín de Leodoro Reynaga Campos. ¿Cómo está? Perdón, ¿currículo en vite? El ciudadano mexicano. El ciudadano mexicano presenta la CUR. Y presenta también la cartilla militar. ¿Cuál está? De licencia del proveniente de transacciones. De licencia de reelector. De vigencia el año 2030. De la localidad de Campina, Mipilla. Selección 2389. Ser persona que conocía la propiedad de la humanidad, ha sido autóctono, ha sido condenado por delito de los dos. Constancia de los procedimientos penales. Tiene su domicilio en el gestor de la delegación. Domicilio, compradante del CFE con domicilio en Capilla de Milpillas. Haber decidido la delegación a menos tres años anteriores a la elección. No presenta constancia de residencia. Que cuente con licencia de manejo vigente a la fecha. Licencia de conducir con vigente a los dos mil veintidós. No presenta constancia de no sancion administrativa. ¿Y cuántos habéis para el CFE? Muy bien. Solamente dos presentan. ¿Y dos? Muchas gracias. A ver, compañeros, les comparto entonces. De todos los aspirantes, en todas las delegaciones, solamente hay uno que presentó la constancia de residencia. De las seis delegaciones, es la única persona que sí presentó ese documento. Ninguno presenta el de no parentesco. Ninguno lo presenta, por lo que considero se puede obviar y omitir. Y bajo el criterio que acordemos, el de la constancia de residencia, solamente una persona lo presenta, nadie lo presenta. ¿Están de acuerdo que también ese trámite se oye también y se omita? Nada más en el comentario, voy a hacer la noción, si me está abriendo la voz de la escala, una de las sugerencias, o en su momento algo que me comentó, yo le he pedido a él que publicara en su médico de la voz de la escala, que publicaron la computadora para los delegados, y él se fijó en el punto en el que no tenía que tener parentesco con los de ayuntamiento. Y me dice, de buena manera, si no quiero entender, que por qué para los delegados sí se pidió no tener parentesco hasta el cuarto grado, como uno de nosotros, y empleados del ayuntamiento, yo no te respondí, porque hay una respuesta que contrata a la personal del ayuntamiento por ser suyo y no los regidores. Esa respuesta que igual se puede obviar, justamente de acuerdo, porque tenía que haber sido igual a la propuesta de decir verdad, que no tiene parentesco con alguno de los regidores, y si en su momento alguno de los hospitales aquí, y que era decir, si es obvino, si es primormano, que ya él no tendría la oportunidad de participar como un candidato a ser delegado. Hay una persona, como el doctor, que sí presentó sus cartas de residencia, y si es el único que cumple, no sé qué criterio tenemos que tomar aquí. Es uno de los requisitos, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, en haber acreditado su residencia en el departamento. Y existe un documento, quizás no exista un documento para acreditar, que no tiene parentesco, pero para acreditar la residencia en Tremas, sí existe, y lo expide, es decir, y es una sustancia de residencia, los requisitos, por manera clara, de la general, tienes que presentar un comprobante de homicidio, fotografías o una, y él te expide una sustancia de residencia de homicidio, en este caso no lo está presentando la mayoría, no la totalidad, sino de todos los que fueron candidatos a las diferentes federaciones, uno solamente cumplió. Y está expedido por el secretario de homicidio, ¿no? Sí. Es correcto. Es correcto, Jera. Bueno, contestando, lo que te preguntó la voz de Mezcala. Bueno, marca eso la convocatoria, porque eso marcaba el reglamento para hacer la convocatoria a los delegados, no porque no lo hayamos inventado nosotros, sino porque ahí estaba. Y bueno, lo que comentas, estoy de acuerdo, ya bajo el criterio que ustedes, entre todos, acordemos, porque si vamos a ir al tema de que nadie presenta la constancia de no parentesco, pues entonces vamos a tener que declarar de cierta la convocatoria de todas las delegaciones, porque nadie lo presenta. ¿Uno, sí, no? No, de no parentesco absolutamente nadie. Nadie lo presenta. Y en cuanto a la constancia de residencia, solamente uno, una sola persona lo presenta. Entonces, pues hacemos obviedad de los dos requisitos o declaramos de cierta la convocatoria y convocamos otra vez. Yo, de verdad, me gustaría hacer una oportunidad a todos, nuevamente, que presentes tu constancia. O damos un pedido de gracia para subsanar documentos, pero entonces tendríamos que dar para subsanar todos los documentos o solamente ese documento. Y es que, bueno, también, ahí ya me conté, digo, porque si le vamos a dar una posibilidad a uno… Sí, tiene que participar más. No, precisamente, porque, bueno, a menos de que mañana renueven la licencia de conducir, porque muchos quedaron fuera por la vigencia, creo que algunos de la credencial de elector, si no mal recuerdo, y otros por la vigencia de la licencia de conducir. No, yo estoy de acuerdo. Algún otro. Yo estoy de acuerdo, por eso digo que son dos o ninguno. Yo creo que aquí también podemos basarnos con ese criterio. Solamente Fermín Guadalupe, que ya fue delegado de Mezcala, al igual a lo mejor ya tener más experiencia, sabía perfectamente cuáles eran los requisitos. Creo, sin agaviar lo presente, que también le correspondía a Secretaría General al saber que tenían que traer ese requisito. Si expidieron uno, o sea, no me explico por qué no se les expidieron a los demás, si sabían que también era un requisito de la convocatoria. Entonces, yo siento que podríamos obviar el que solamente Fermín entregó este documento, porque, como había mencionado el presidente, hay documentos que no se van a poder poner de aquí a mañana en vigencia, por ejemplo, la licencia de conducir, o el IFE. Entonces, quienes ya entregaron en tiempo, aunque no fue en forma, porque les faltaron documentos, nosotros, o sea, a basarnos en lo que se entregó el día de hoy y formar un criterio y pues ver quiénes se entregaron la mayoría de los documentos. Hay en todas las delegaciones quienes se entregaron, o sea, no entregaron el de acreditación de no tener parentesco con alguien en el ayuntamiento y tampoco entregaron la constancia de residencia. Entonces, quizá ya no es por esos criterios, que fueron casi en su totalidad menos una persona, quienes nos entregaron estos documentos y partir ya con lo que se tiene. Porque si se abre también, o sea, a que presenten lo que les faltó, yo creo que tendríamos que manejar un criterio que se abriera para todos, porque hay expedientes ahí que no alcanzaron a entrar por el tiempo. No sé cómo lo consideren. Sí, es verdad el tema que solo una persona presenta la constancia de residencia, pero ninguno de los participantes presenta el documento de no parentesco. En todo caso, pues hay un requisito, y si ese criterio lo vamos a tomar, es un requisito que no se cumple por todos. Entonces, yo propondría que hubiéramos dos, pues una, declarar desierta la convocatoria, volver a convocar, o dar un periodo de 24 horas para todos, para subsanar documentos. Adelante, Pancho. Yo nada más dos observaciones, ¿no? Digo, sí, una, no tengo el conocimiento completo, pero la convocatoria se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento, ¿no? El omitir algún documento o algo, no sé si caería en modificar arbitrariamente nosotros una convocatoria que fue aprobada por el Pleno, ¿no? Digo, para que tengamos a consideración que somos una comisión que trabaja como dictaminadora de lo que se entregó, y nosotros tendríamos que informar al Pleno el resultado del ejercicio. Y en todo caso, el Pleno decidiera si se omite o si se queda desierta, ¿no? Bueno, yo me orientaría por esas dos opciones, o se omite el documento o queda desierta, porque si damos periodo a completar, van a completar muchos documentos más. Yo meto a consideración de que creo que el documento está aprobado por el Pleno y se tendría que guardar esas formas, salvo que la comisión estuviera en posibilidades, ¿no? No, no desconozco totalmente. Y la otra que me preocupa y que sí quiero exhibirlo es la violación del proceso, pues. Si tenemos un acta del 7 de octubre que se aceptó y la convocatoria cerró el 6 de octubre, hubo una violación del proceso. Alguien recibió un documento fuera de tiempo y lo integró al expediente. O sea, esa persona se tendría que inhabilitar para participar en futuras convocatorias. Esa persona externa, ¿no? Pero también internamente tenemos que checar que se nos están filtrando procesos, pues. Eso sí me preocuparía, porque ahorita nos dimos cuenta de uno. Si checamos todas las cartas de policía o no antecedentes penales y sale otra, quiere decir que hay una manipulación del proceso y una violación, que eso sí me preocupa. Y también es un punto para someterlo al Pleno la consideración de continuar con la convocatoria. Ojo, tendríamos que checar... Podemos checar por delegación, por delegación, cada condición. Pero yo creo que la convocatoria, la intención es generar un piso parejo de participación para todos los ciudadanos. Ese es el requisito mínimo. Pero si se va a hacer una nueva... Se declara desierta, tendríamos que someter una nueva convocatoria, unas nuevas fechas, porque todo fue aprobado por el Pleno, ¿no? Digo, tomenlo en consideración y sí hay que tomar medidas con la violación del proceso, ¿no? Es cuanto. Gracias, regidor. Pues de hecho se revisaron todos los documentos, ahorita fechas y todo. Y está el documento que tiene fecha del 7, que habrá que ver cuáles fueron las circunstancias en las que pasó ahí. Porque si bien pudo haber sido una violación, como menciona Pancho, hasta pudo haber sido una equivocación al momento de expedir la constancia. Puede ser cualquiera de las dos, porque es la única que tiene esa. Y los demás documentos tienen fecha, recuerdo, de esas del 6 de octubre. Entonces, habrá... Bueno, entonces, compañero, estoy de acuerdo, como mencionaba Pancho, sí tiene... Perdón, regidor Francisco. Es un acuerdo que se tomó en el freno del ayuntamiento, y igual, para hacer alguna modificación, pues tendría que ser nuevamente ahí. La comisión nos toca solamente dictaminar si el proceso es viable o no. Y en ese momento, bajo el criterio, entonces, de que no se cumple un requisito en general, pues sería declarar cierta la convocatoria y volverla a subir al freno del ayuntamiento. Pues bien, y obviamente, pues tendrán todos los ciudadanos que participaran en esta, volver a presentar su documento, e iniciar más o menos los clientes de la comisión, entonces, si pueda asistir a alguna sesión de ayuntamiento urgente, porque, con la regula, pues, de renombrar, los delegados municipales, y en base a la forma que se corta la comisión, que incluye que los ciudadanos de las delegaciones, no cumplieron en totalidad con los documentos exigidos o solicitados en la convocatoria, se trata de una policía que no fue la legislatoria para el cargo del legado, y no placer una, y sería como único punto ese. Y también que se asiente lo que los machuinos no, en la misma acta de la relación al proceso. Y hay que ver qué hacer con, hay uno que sí cumplió en su totalidad. No, le falta el documento de no parentesco. Sí. Sí, ese nadie lo cumplió. Y bueno, también hay que, en esta comisión, decir con qué momento se va a acceder a ese punto, en el que no tienen parentesco con el mundo de nosotros. Vamos a contestar a decir, ¿verdad? Porque ya sabemos que la residencia está acá atrás. Y yo creo que también hay que especificarla, ¿eh? Sí, que se diga. Que un requisito es presentar constancia de residencia. Entonces, dice que acreditar que tienes tres años es una constancia, porque nosotros le decíamos a los dos panchos, porque el día de ese ciudadano indiciamos, y a su acta de nacimiento es un tercer para votar. Pero tú, acreditar que eres el presidente, pues, ¿no? Se tiene una cuenta de... No, no, no son testigos, nada más se lo haces de respetar con la data, porque son brazos de niños y con la tía. Pero igual, yo estoy en lo que... Fue un acuerdo de ayuntamiento mutado por la comisión. Se necesita declarar despierta esta y lanzarla a la democracia nueva, un lado, por ejemplo, no un lado tampoco, y manifestar ahí mismo que los que participaron tienen también derechos de que participan. No sé si, como comentó Párez, que presentó el documento estemporáneo, pues ahí sí se ve... Fue esa figura como una violación. Gracias, regidor. Bueno, entonces, si están de acuerdo... ¿Están de acuerdo que declaremos desierta la convocatoria? Ya lo veamos en una sesión. Extraordinaria. Si están de acuerdo que la sesión se declare... Perdón. La convocatoria desierta. La convocatoria desierta a favor de levantar su mano, entonces, por favor. Adelante. Gracias. Se aprueba por unanimidad, que se declara desierta la convocatoria para delegados municipales. ¿Y si es cierto nada más, tú y la pauta, ¿qué documento se acredita el nombre del documento? Convocamos esa sesión extraordinaria, lo vemos en la sesión, la propuesta, pero se tiene que aprobar ahí de todas formas. Yo creo que sí puede hacerse en esta misma semana todo el proceso otra vez, para que la fecha de elección siga siendo el próximo domingo. Mañana podemos convocar una sesión extraordinaria. Sí, y dar veinticuatro horas para que convocar nuevamente a los interesados, que ya tienen la mayoría de documentos. Y sí, yo sí solicitaría que se les notificara el número de teléfono de cada uno de ellos, que quedó desierta y que también les faltaron... Vamos a subirlo al pleno de la convocatoria, se va a hacer otra vez, por lo que es abierta. Este proceso se declara desierto. Sí, y ya el pleno que decida eso. Los abogados son ustedes, pero el proceso se declara desierto y al abrirse otra vez se abre para todos. Y yo creo que complementar a lo mejor con otro numeral, documentos para acreditar los requisitos y ser bien específicos con los documentos, y hasta la revisión va a ser un poquito más expedita. Muy bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Secretario. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isai González, secretario general, para que se analice, así como su posterior aprobación, en la jornada electoral, con motivo de la elección de delegados municipales, quienes asistan a votar a la delegación correspondiente su credencial de elector que premezca a las secciones electorales que se anexan al presente espíritu. Asimismo, se solicita de ser posible designar a los considerados regidores que van a participar y auxiliar en el desarrollo de dicha jornada electoral. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues este punto al quedar descartada la convocatoria, pues también se descarta o se omite. ¿Están de acuerdo que el punto sea desechado? A la hora de levantar su mano. Así es. Muchas gracias. Se acuerda por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Por favor. El siguiente punto del orden del día es el punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, cíndico municipal, para que se analice, discuta y apruebe que la coordinación de inspección de reglamentos pase a los anagramas de la Secretaría General de este municipio. Asimismo, una vez aprobado el presente punto, se solicite modificar el reglamento en su artículo 104, numeral 6 del reglamento del gobierno del municipio de Tepatulán de Morelos Genista. Les cuento. Muchas gracias, secretario. Este punto se los comparto, lo que expuso el síndico municipal, ya que en la estructura organizacional de otros municipios, la coordinación de inspección de reglamentos depende directamente de la Secretaría General y no de la sindicatura como se modificó y está actualmente en el organigrama de Tepatitlán. Adelante, síndico. Muchas gracias y buenos días. ¿Están de acuerdo la comisión en que el síndico Rigoberto haga uso de la voz? Adelante, síndico. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, comentarles un poco, y los que ya tienen, obviamente, experiencia en la misión pública municipal sabrán de este tema. Lo que es la dependencia de inspección, aquí en Tepatitlán se llama inspección a reglamentos, en otros lados se llama inspección y vigilancia, siempre ha pertenecido a la Secretaría General, incluso en el reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán, pues ahí viene definido bien las áreas, pues prácticamente todas las áreas del gobierno municipal y lo que dependen de cada una de esas áreas. Y recordarles, practicarles, que el área de inspección a reglamentos o inspección y vigilancia es la dependencia que permanentemente verifica que se dé cumplimiento a las leyes y reglamentos de aplicación municipal, en este caso en Tepatitlán. Tiene, ahora sí que por su naturaleza, tiene como tres tipos de funciones. Una es la normativa, la que le da padrón y licencias, pues para decirle, hoy sabes que necesito que vayan a revisar tal o cual situación, tal o cual comercio, tal o cual giro. También tiene un tema ahí, este recaudatorio, porque al final del día, pues también impone sanciones y por lo tanto, tiene un tema recaudatorio. Y obviamente el tema jurídico, que es el respeto a la... que los ciudadanos estén respetando, pues como ya les decía, los reglamentos municipales. Y cuando hubo este cambio, fue la administración pasada, y fue incluso a mitad de la administración, más o menos fue en la primera semana de abril 2020, y ahí se comentaba incluso sobre la posibilidad de enviar esta dependencia, que administrativamente dependía de este general, pero que pues prácticamente la relación de esta dependencia es con padrón y licencias, o con la jefatura de ingresos, por ese tema de recaudatorio. Incluso, pues nada más era una relación administrativa, con Secretaría General o acá con sindicatura, porque están más en comunicación con estas dos dependencias. El argumento que desde mi punto de vista, y aquí hay varios abogados, o no más, no, no vemos varios abogados, el argumento, este, creo que no fue, o no está bien planteado, era, pues como la comisión de reglamentos depende del síndico, pues entonces inspección de reglamentos debe depender de sindicatura. Y eso es tanto como decir, bueno, pues si el presidente de la comisión de planeación de desarrollo y baníobra pública, pues es el presidente de esas dependencias, por decirlo así, pues obra pública debería depender del regidor. Entonces, obviamente no tiene lógica eso, hay que recordar que sindicatura es staff, o sea, para mí es más una oficina de staff que da apoyo a todas las dependencias del gobierno municipal, e incluido, obviamente, al mismo pleno ayuntamiento. No es una dependencia operativa, siendo esta dependencia inspección, como muchas más son operativas. El tema de los reglamentos, pues todas las dependencias deben de cumplir reglamentos, deben de vigilar que se cumplan los reglamentos. Obra pública en la materia que le compete, servicios públicos municipales en las materias, porque son varias que le competen, y así me pude ir con todas. También, haciendo una pequeña investigación de otros gobiernos municipales, pues prácticamente todas dependen, esta dependencia todas dependen de la Secretaría General. En Zapotlán, El Grande, Tlaquepaque, Tonará, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, me llamó la atención el caso Puerto Vallarta, que ahí no depende de esta dependencia, sino directamente del presidente municipal. O sea, ahí ya es una dirección de inspección y vigilancia, como todas las demás direcciones que dependen, pues del jefe del Ejecutivo, porque al final de cuentas, hacen una ejecución, es un trabajo operativo. Y es por eso, y bueno, sindicatura, que funciona como esta, regularmente está conformada en todos estos municipios por la dirección jurídica. En algunos municipios le compete el tema de regulación de predios, que en este caso tiene Secretaría General, pero lo más importante, las jefaturas del tema laboral, del tema lo contencioso, lo administrativo, es el tema jurídico, prácticamente lo que hace es sindicatura, no un tema operativo, y como les decía, es staff de todas las dependencias de gobierno. Es por eso que en esta comisión de administración y gobierno, solicito que se haga ese cambio, y ya en su momento, a finales de este año, que estemos trabajando en el presupuesto de Egresos 2022, en la plantilla de personal, y en el organigrama que funcionaría a partir del 1 de enero de 2022, que ya hemos platicado con algunos compañeros regidores, que deberían hacerse algunas modificaciones. Ya trabajaremos en si es pertinente que siga ahí donde está, si lo cambiamos, o enviarlo a otra área, pero ya eso sería para otro estudio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. ¿Algún comentario, observación, compañeros? Adelante, Gerardo. Yo recuerdo lo que comenta yo, chancho, que es parte de la Secretaría General, además de que esa dependencia, que no se encarga de quejas, que también hay que ir a la salud, que no hay que ir a la atención a las personas, o como una estación, o lo que sea, no lo que sea. Yo sí me parece, que es parte de la Secretaría General, bajo ese programa. Gracias. ¿Regidor? Adelante, médico. Con permiso de todos ustedes, yo nada más quisiera precisar que el reglamento actual del gobierno, en el artículo 103, son facultades y obligaciones del titular de la Secretaría General, en su numeral 8, que dice hacer cumplir los reglamentos municipales, que es lo referente a la actividad primordial de esta dependencia. Y también dentro de su estructura municipal, en el punto número, en el nivel número 6, viene también ya el área de inspección y vigilancia de reglamentos municipales, que es una área de nivel coordinación. ¿Qué artículo es, por favor? El 103 y el 104 del reglamento. Gracias. Pues yo, más bien, no sé, el regidor síndico, sobre todo la redacción, a lo mejor administrativamente lo hicieron en movimiento, pero en el reglamento no lo hicieron, entonces no hay necesidad de que se modifique el artículo, porque realmente sigue el reglamento, entonces a lo mejor sería, no sé, que se haga cumplir el acuerdo como está el acuerdo. Sí, no necesitamos. Nada más que si hay un acuerdo, ayuntamiento, si mal no recuerdo, del 9 de abril de 2020, donde se hizo, o se autorizó ese cambio. Porque hay un acuerdo, ayuntamiento, es como el tema de las comisiones. Ya, 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 es exactamente lo mismo, sería entonces, nada más como dice el regidor Arturo, pedir que se haga en apego a los artículos según el reglamento. Pero si hubo acuerdo de ayuntamiento que modificó esta estructura, si es así, o nada más se aprobó que dependiera, es distinto. Se acordó en acuerdo, ayuntamiento. Que se modifique el reglamento, en ese sentido. Así es. Más bien se acordó que se modificara en la ejecución. No, no tendremos a la mano ese acuerdo para ver exactamente qué dice y no incurrir en algún... El reglamento no está modificado. Claro que sí, permíteme, ahorita se lo traigo. Si existe el acuerdo de ayuntamiento que aprueba la reforma al reglamento, si es vigente, aunque no esté publicado aquí. Sí, porque recordemos que muchos de los reglamentos que están publicados, algunos hace falta ponerlos exactamente como debe de ser ya con sus modificaciones para... Y hay algunos que han sido omisos en si se aprueba, pero no... Aquí en el papel no se ha cambiado. ¿Tienes el... Sí, déjame... Muy bien. Si no lo tienes ahí en la mano, pedimos ahorita a la Secretaría General que lo busquen a las chicas. Aquí viene... Denme un minuto, por favor. Sí. Listo. Es el acuerdo número 654-2018-2021, donde dice, primero, se aprueba modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a lo siguiente, que la coordinación de inspección a reglamentos deje de pertenecer administrativamente a la Secretaría General y que a partir del día primero de mayo del 2020, la coordinación de inspección a reglamentos pertenezca a la dirección jurídica. Segundo, se autoriza modificar el reglamento del gobierno del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, en su artículo 104, numeral 6, artículo 117. Otra pregunta, perdón, ¿eh? ¿Y si fue publicado? Bueno, el acuerdo sí, obviamente, está publicado. Pero para la vigencia de cualquier modificación a las leyes y reglamentos, un requisito es publicarlo. Ahorita, les comento. Porque, ya ves que también en la misma página del gobierno municipal, sí se publicaron algunas modificaciones, como la que estábamos viendo lo de las comisiones, si también se publicó, porque si no se publicó, entonces, ahí hubo una omisión. Ahí va. Y porque, obviamente, todo esto se publica en la Gaceta. para integrar. Igual, un minuto, por favor. es que hay varias, varias reformas al reglamento de gobierno. De igual forma, entonces, Susi, sería solicitar la modificación como lo está solicitando el síndico, si se aprobó. Sí, pero nada más para verificar si el acuerdo tiene que salir en el sentido de que se modifique el reglamento, pero si no se publicó, pues sí, sí, él dice que sí se publicó, pero es porque él dice, no tenemos un documento donde está publicado o la Gaceta a la mano para saber en qué sentido nada más va a salir el acuerdo. Yo no tengo ningún problema en que así se apruebe como lo solicita el síndico, pero sí tenemos que tener la certeza de que lo que estamos aprobando esté correcto legalmente. Nada más. Muchas gracias. Adelante. También pudiera ser que se modifique el acuerdo que ya ha sido aprobado. El acuerdo que hace referencia donde se modificó, nosotros aprobar que vuelvan las cosas como estaban hasta ese punto. me parece bien. Sí, por eso mismo estoy pidiendo si efectivamente sí fue publicado, porque aquí tenemos un problema y hacer un llamado al área respectiva que actualicen los reglamentos que son vigentes con sus modificaciones que ya fueron aprobadas en el pasado para que tú cuando consultes el vigente no tengas la necesidad de estarte preguntando ay, no habría por ahí algún acuerdo que está a lo mejor ahí medio pegado y aparece no sé qué lado de la página para saber qué es lo que está vigente o no. Necesitamos publicarlos como deben de ser ya vigentes. ¿Están actualizados? Sí, actualizados. Voy a utilizar entonces el término actualizar es que no es que no sabemos qué vamos a aprobar hasta no saber a ver vamos a buscar la gaceta ¿Quién se encarga de publicar las gacetas? ¿Ustedes? ¿Puede con permiso presidente o que usted gire la instrucción a quien deba para que nos traiga la información que necesitamos ahorita de la publicación de la gaceta de esa modificación de acuerdo que usted hable con el jefe de comunicación para que nos las haga llegar. ¿Se la puedes pasar por favor Chacho a David? Ahí que tienes en el documento de la comisión. Sí, claro que sí. Yo estoy tratando de abrir todas las gacetas publicadas y no encuentro la cual. No, es que nos vamos a perder porque ni siquiera sabemos cuándo fue publicada pudo haber publicado en la fecha siguiente se acumulan varias pero no aparece la fecha en la cual a menos de que me haya publicado el coordinador de inspección Javier Javier es la misma el organigrama pues sí, obviamente pero la plantilla de personas es la misma así es así es de hecho lo organigrama si aparece ese cambio si es confuso lo que dice Susy lo comparto si es confuso ahí el checar los reglamentos este hay pues cuál es el el vigente o no hay que poner a trabajar aquí al secretario hay que hay que actualizar todavía más de hecho ya se te está aumentando con este cambio están de acuerdo si abrimos un pequeño espacio para si sirve que me trae mi almuerzo continuamos en un momento muchas gracias la solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal para que se analice discuta y apruebe que la coordinación de inspección a reglamentos pase al organigrama a la Secretaría General de este municipio asimismo una vez aprobado el presente punto se solicite modificar el reglamento en su artículo 104 numeral 6 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco entonces le pregunto a la comisión si están de acuerdo en el punto para que se revise en el pleno a lo mejor de levantar su mano muchas gracias aprueba por unanimidad le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 yo tengo un punto barrio no sé si alguien tenga algún punto barrio con su permiso regidores comentarles lo mencionado en la sesión de ayuntamiento sobre el tema de paridad en algunos cargos del gobierno municipal en los cargos de primer nivel pues compartirles que se está tomando en cuenta por parte de esta administración y pues no hay créanme que en la designación que está haciendo de los cargos no hay no hay necesidad de alguna observación porque siempre se ha tomado en cuenta este estos pues el tema de tomar en cuenta la paridad por supuesto siempre ha sido importante para nosotros y si quiero proponerles así como habíamos mencionado las sesiones de la comisión de administración y gobierno para los martes 2 y 4 de cada mes en el martes 4 de perdón el cuarto martes de octubre que vamos a volver a sesionar la comisión de administración y gobierno si me gustaría entonces mostrarles una propuesta que estamos trabajando todavía una propuesta en la estructura organizacional de cómo va a trabajar ese ayuntamiento para que ahí se aclare y se especifique lo mencionado en la última sesión es nada más pues para que sepa que el tema está revisando y me gustaría exponérselos el cuarto martes del mes de octubre aclarando que creo que seguramente vamos a tener por lo visto una sesión extraordinaria de esta comisión dado el tema reciente de que se desechó la convocatoria para los candidatos a delegado vamos a tener seguramente una sesión extraordinaria de la comisión pero pues me gustaría entonces dejarlo agendado hasta el cuarto martes de octubre como bien mencionamos en el calendario que sería la fecha de la sesión de la comisión de administración y gobierno entonces sería la comisión colegiada como se había quedado quedamos que iba a haber una comisión colegiada de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez junto con administración para darnos a conocer el listado de las personas que ya estaban participando dentro del ayuntamiento y a lo mejor para que ahí también nos dé a conocer los acuerdos que se vayan a tomar sí claro regidora la comisión la preside usted ¿no? sí así es entonces la hacemos colegiada ajá ok perfecto sí verdad a lo mejor somos los mismos sí faltaría el doctor nada más el doctor muy bien muchas gracias ¿alguien tiene otro punto? bien adelante secretario con el siguiente punto por favor por su permiso señor presidente el siguiente punto número 7 es la clausura de la sesión de la comisión muchas gracias siendo las 12 28 y no habiendo otro asunto a tratar damos por terminada la sesión número 2 de la comisión edilicia de administración y gobierno muchas gracias 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 gracias